El titular de la Secretaría de Educación Pública, SEP, Esteban Moctezuma, informó que el retorno a las aulas para estudiantes de primaria y secundaria será el 10 de agosto, bajo diversas medidas sanitarias, entre las que destaca el uso de cubrebocas obligatorio. El regreso a los planteles del país será escalonado, con la intención de regularizar a los que requieran. La asistencia será alternada por apellidos. Los viernes asistirán el 50% de los alumnos más rezagados. Señaló que habrá un diagnóstico personalizado para cada uno de los estudiantes y los maestros pasarán al siguiente grado junto con sus alumnos y se detectará posibles casos de abandono escolar, informó Isaac Pérez.